Cuando hice la primera comunión, mi madre me puso a escoger y yo preferí un computador que mi fiesta de la primera comunión y desde eso yo creo que ya tomé la decisión. Yo comencé mi carrera a los 15 años y en eso he estado trabajando todo el tiempo. Desde hace más de 5 años trabajo en esta compañía y tuve la oportunidad de armar mi equipo de trabajo y crear un producto de innovación en el sector, donde tenemos que resolver problemas de diferentes sectores de salud, sociales, como Departamento de Prosperidad Social. Hay diferentes tipos de clientes y te ves enfrentado a retos nuevos y que lo vamos a solucionar con tecnología. Ser ingeniero de sistemas de verdad es un buen negocio a nivel personal. Hay buenos salarios, hay buenas oportunidades, tú puedes crecer. Si haces que la compañía crezca y marcas un diferencial de la compañía, no te van a negar recursos cuando los necesites. Ellos se convierten en fichas claves para generar innovación y diferencial y eso es lo que hace que de verdad tu carrera sea rentable. Es que te tienes que vender a ti mismo y tienes que marcar un diferencial con tus conocimientos en una compañía. Fue muy difícil conseguir ciertos perfiles, digamos los desarrolladores. Digamos que eso fue bien complicado, de hecho, usé firmas Casa Talentos, me apoyé en el área de recursos humanos de la compañía. Desafortunadamente fue un proyecto que duró casi dos meses y recibí pocos candidatos al final. Digamos que esta es una carrera que requiere mucho conocimiento, estar en constante lectura, en constante aprendizaje, porque es una carrera muy dinámica. Digamos, aparecen nuevas tecnologías. Entonces, tener la oportunidad de estudiar gratis, de participar en cursos como los que hace el ministerio, donde hay temas de aplicaciones móviles, cursos online y aparte de eso, es muy interesante porque yo creo que ese conocimiento te hace diferente. A medida que tienes más conocimiento, te vuelves más especial para una compañía y te vuelves mejor laboralmente. Y todo el mundo lo intenta confundir con que el ingeniero o el técnico del sistema es el que te va a arreglar el computador. No. Digamos, la ingeniería de sistemas, la tecnología y todo lo que implique sistemas como tal es coger problemas, mejorarlos, tienes que ser muy creativo y es demasiado amplio. Y Colombia me parece que tiene buena industria y tiene mucho potencial para marcar un diferencial en las tecnologías de la información. ¡Gracias!